¡Un córner! ¡A escena en dos minutos! ¡Ester! ¡No me voy a mover! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Me tiemblan las piernas y ni siquiera tengo! ¡Calmantes Montes y no teme alborotes, mi amicuiz! ¡Qué pasión y por qué tan nerviosa! ¿Qué no escuchaste? ¡El resto del coro que cantó tan bonito! ¡A mí me va a salir horroroso! ¡A ver, aguanta las carnes! ¡No tienes que estar nerviosa! ¡Clarín que vas a poder y yo te voy a echar porras! ¡Tócale, mi chavo! ¡Porque para eso estamos los valedores, los carnales! ¡Y yo soy la mugre de tu niña, la chingueña de tu ojo, tu amigo! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar! ¡Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel! ¡Sí, yo soy tu amigo fiel! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Tienes problemas! ¡Yo también! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡No hay nada que no pueda hacer por ti! ¡Y estando juntos todo marcha bien! ¡Pues yo soy tu amigo fiel! ¡Sí, yo soy tu amigo fiel! ¡Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también! ¡Eh! ¡Ninguno de ellos te querrá como yo a ti! ¡Mi fiel amura, nuestra gran amistad! ¡El tiempo no borrará! ¡El tiempo no borrará! ¡Ya lo verás, no terminará! ¡Pues más que mi amiga, eres mi carnalita! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Sí, yo soy tu amigo fiel! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Ya estufas, mi uni! ¡Ve que esa canción no se va a cantar sola! ¡Oh, mi amiga! ¡Ay! ¡Gracias, Fester! ¡Tienes razón! ¿Cuál gracias? ¡Son unos tacones de su aperro para mí y para mi chavo! ¡Olicornea! ¡¿Qué es eso?! ¡Suscríbete al canal!